Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Viralcito. En medio de tanta polémica hacia la boxeadora argelina Imane Kélif, la IVA se pronuncia y da detalles de por qué descalificó a la boxeadora argelina en medio del debate en París 2024. La poliguista de 24 años que debutó con un triunfo en los Juegos Olímpicos por el abandono de su rival había quedado imposibilitada de disfrutar el título de la Asociación Internacional de Boxeo en 2023 tras ser sometida a una prueba, prueba independiente y reconocida. La participación de la boxeadora argelina Imane Kélif se convirtió en uno de los temas más resonantes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su debut en la categoría hasta 66 kilos ya había planteado interrogantes en la previa, los cuales se intensificaron este jueves cuando triunfó tras menos de 50 segundos sobre el ring. En el organismo detallaron que la boxeadora fue sometida a un examen donde se determinó que tenía ventajas sobre otras competidoras femeninas. ¿Qué es la polémica? Porque mucha gente empezó a decir que Kélif era una mujer trans, es decir, una persona que nació siendo hombre y transicionó a ser mujer. La Asociación Internacional de Boxeo la descalificó para pelear en sus competencias pasados en unos exámenes que declararon confidenciales, es decir, no se sabe qué tipo de exámenes le hicieron ni el resultado. El Comité Olímpico Internacional, un organismo distinto, criticó esa decisión y la calificó como arbitraria. Mujer, no sabemos con seguridad si Kélif tiene cromosomas XX o XY. Lo que sí sabemos es que esto puede abrirnos las puertas para pensar un poquito más allá de que no todo es blanco o negro, sino que hay grises, hay algunos matices. Imani Kélif fue habilitada a participar por la unidad de boxeo del Comité Olímpico Internacional que regula esta disciplina en París 2024. Pero la controversia se instaló porque la Asociación Internacional de Boxeo la había descalificado en el 2023 en pleno campeonato mundial por no pasar presuntamente las pruebas de elegibilidad de género. Al detectarse elevados niveles de testosterona, mientras el tema toma relevancia mundial, la IVA decidió emitir un comunicado en las últimas horas para abandonar el tema de Kélif, como el de la taiwanesa Lin Yutig, que debutará este viernes en la Divisional hasta 57 kilos contra la Uvesca Sitora. Ambas recibieron el visto bueno del COI, pero fueron prohibidas por la IVA. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios y recuerda suscribirte a Viracito.